El gobernador José Rosa Saizpuro realizó una gira de trabajo por Canatlán, donde inauguró la calle Carrillo Puerto, y tuvo la oportunidad de platicar con los habitantes. El mandatario entregó obras de pavimentación, un domo a la Escuela Primaria General Lázaro Cárdenas, y material escolar y pintura a escuelas del municipio. Inauguramos la calle Carrillo Puerto en Canatlán, Durango, donde tuve la oportunidad de platicar con sus habitantes, y me siento muy agradecido por su amable recibimiento. PIC.twitter.com barra suazoian4, José R. Aizpuro T. Arroba Aizpuro Durango, september 28, 2018 En Almohadilla Canatlán hemos entregado 11 domos, con ello, reiteramos el apoyo para seguir mejorando la infraestructura, y calidad académica en los diferentes planteles de este municipio. Dijo el gobernador arroba aizpuro durango pic.twitter.com barra cdxps77shm, secope, arroba secope durango, september 28, 2018 José Rosas Aizpuro agregó, En Canatlán hemos entregado 11 domos, con ello, reiteramos el apoyo para seguir mejorando la infraestructura, y calidad académica en los diferentes planteles de este municipio. Gracias a la suma de esfuerzos de los diferentes órdenes de gobierno, hoy Canatlán cuenta con un acceso digno al Panteón Municipal, en beneficio de los habitantes que acuden a despedir y visitar a sus seres queridos, reitero. Nos reunimos en la Escuela Primaria General Lázaro Cárdenas, en Canatlán, para hacer la entrega oficial de un domo, uniformes, equipo escolar y barricas de pintura para mejoras de esta institución. Muchas gracias a todos por su apoyo para que estas acciones sean posibles. pic.twitter.com barra ccbrcocho 3, José R. Aizpuro T. Arroba Aizpuro Durango, septiembre 28, 2018 José Rosas Aizpuro resaltó, Nos reunimos en la Escuela Primaria General Lázaro Cárdenas, en Canatlán, para hacer la entrega oficial de un domo, uniformes, equipo escolar y barricas de pintura para mejoras de esta institución. Muchas gracias a todos por su apoyo para que estas acciones sean posibles. También dijo que con la modernización de la vialidad José Ramón Valdés en el municipio de Nuevo Ideal se reducen los costos de operación vehicular, y mejora la comunicación entre los habitantes. Sumamos esfuerzos para hacer de Durango el mejor lugar, añadió. José Rosas Aizpuro informó que entregó la primera etapa del camino S. Nuevo Ideal Santiago Papasquiaro New York, realizada con una inversión de 5.8 millones de pesos, para mejorar la conectividad entre comunidades y municipios, de una forma más segura y eficiente. Con la modernización de la vialidad José Ramón Valdés en el municipio de Nuevo Ideal se reducen los costos de operación vehicular y mejora la comunicación entre los habitantes. Sumamos esfuerzos para hacer de Durango Almohadilla el mejor lugar, pic.twitter.com barra 3k7tac, José R. Aizpuro t, arroba Aizpuro Durango, september 28, 2018 expresó. Hoy Nuevo Ideal está creciendo y tiene un mejor rostro, con la suma de voluntades estamos avanzando. Reitero la disposición de este gobierno para impulsar obras que mejoren la calidad de vida de las familias, con servicios elementales como agua, drenaje y electrificación. Finalmente, José R. Aizpuro informó que el lunes próximo iniciará la pavimentación en una primera etapa del Camino Ignacio Zaragoza, municipio de Durango, al poblado San Diego de Alcalá, en Canatlán, en una longitud de 3 kilómetros más 100, y la rehabilitación de la carretera que conduce al poblado Ricardo Flores Magón. Con información de Twitter anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments.